de Lima y Bypass de 28 de julio. Así comienza ¿Quién tiene la razón? con Patricia del Río. Buenas noches queridos amigos y estamos listos para empezar el programa y lo empezamos con un tema fundamental. Cerramos esta semana que ha tenido diversas noticias con un hecho que hay que analizar con cuidado. Hoy día se presentó ante el Congreso de la República el informe que sustenta el congresista Juan Chaput, a él se le encargó, sobre diversas acusaciones que pesan sobre el exfiscal de la Nación, hoy fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri. Además, como sabemos, la doctora fiscal de la Nación, la señora Ábalos, ha también presentado una denuncia ante el Congreso para que se le pueda procesar explícitamente por el delito de haber entrado a una oficina o haber mandado a que alguien entrara a una oficina que había sido lacrada como parte de la investigación que seguía el fiscal José Domingo Pérez por el caso de Keiko Fujimori. Los cargos son diversos, las pruebas son diversas y el doctor Pedro Gonzalo Chávarri ha tenido la amabilidad de venir a conversar con nosotros esta noche y también lo acompaña el doctor Julio Rodríguez, su abogado. Muy buenas noches, señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Pati. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Chávarri, me imagino que ha sido una semana complicada para usted. Dos acusaciones que se presentan en el Congreso, una proveniente de fiscalía y otra es una sustentada por el congresista de la República, Juan Chupu, que reúne en realidad varias acusaciones distintas. ¿Cómo recibe para empezar este panorama que todo ocurra la misma semana? Indudablemente para mí, profesionalmente y anímicamente, me preocupa. Me preocupa porque no es normal que un profesional de la trayectoria que tengo, cerca de 41 años, se vea incluido, inmerso en estos problemas de la noche a la mañana, precisamente desde el día que juramente como fiscal de la Nación, el día 20 de julio pasado, a la fecha. Con relación con las denuncias que usted manifiesta, debo indicarle que estas denuncias se vieron en un primer momento, después de haber yo juramentado el cargo, claro está, como delitos. Luego se han reactualizado, después de archivadas, se han reactualizado como acusaciones constitucionales, como una nueva forma, una nueva modalidad para darle un proceso diferente. ¿A las del señor Juan Chupu, básicamente? Sí, las del señor Juan Chupu, que fueron archivadas, pero ahora están como infracción constitucional. Sobre ese tema, no podemos pronunciarnos mucho porque simplemente se ha presentado el informe, vamos a ver cuál es el desarrollo. Centrémonos en la acusación presentada por la doctora Ábalos al Congreso, que se le culpa de allanamiento y de cerraje de oficinas de la sede del Ministerio Público, realizadas el 4 de enero. Como sabemos, las oficinas pertenecían a Juan Manuel Duarte, que es su asesor, ¿no es cierto? Y que fue su asesor y que habían sido intervenidas porque se buscaba información ahí sobre el caso Keiko Fujimori. Aparentemente, la investigación no se pudo concluir por X razones, como que se necesitaba entrar a otra oficina que no estaba comprendida, ¿no es cierto? En el oficio o en la autorización, el fiscal Pérez cierra la oficina, la deja lacrada y luego, cuando vuelven, la encuentran abierta. Habían roto los precintos de seguridad. Cuando se verifican los videos de seguridad, se ve que son personas ligadas a su despacho que estaban con usted ese día en la fiscalía, en el mismo edificio donde se abrió la oficina. La señora Venegas es la que ingresa a la oficina, la que sale con unos documentos. Originalmente, esto para poner un poco de contexto, dice que ella sacó documentos personales, pero luego cambia su manifestación y dice que fue por invitación suya que entró a sacar documentos vinculados al caso de Keiko Fujimori. No es fácil lo que le toca porque en ese video está usted en el lugar de los hechos, está su personal, no es un día laboral, digamos, normal, ¿no es cierto? Y salen todos juntos. No es que usted se fue y luego salió la señora Venegas. Es decir, parecía que estaban juntos trabajando. ¿Cuál es su mayor prueba o su argumento más fuerte para desestimar la, por lo menos sospecha que tiene la fiscal para iniciar este caso? Bueno, en primer lugar, quiero indicarles que efectivamente llegué ese día sábado al medio, casi al medio, al medio día del día 4 de enero, en razón que en horas de la noche, en la noche anterior del día viernes y en horas de la madrugada se había realizado una diligencia de allanamiento de la sede que pertenece al despacho de la Fiscalía de la Nación. Ese es un primer cuestionamiento porque no podía haber ingresado un fiscal provincial, con un mandato de un juez de primera instancia, a efectuar una diligencia de allanamiento a un fiscal supremo, que cuenta con el aforo, y además aún, al fiscal de la Nación. Ese es un cuestionamiento de primer orden porque esa diligencia es nula, pero en su momento se va a ver, porque tampoco queremos pensar que nos rehuimos a la investigación. Pero no era esta oficina que se deslacró. No, es que las oficinas de los asesores pertenecen al despacho. Entonces, todo ese piso, esa ala, digo, el ala donde está ubicada el despacho, pertenece a la Fiscalía de la Nación. De acuerdo, pero hay una discusión ahí, ¿no? Si entraron a su oficina o entraron a la oficina del asesor, que es una discusión que se verá en juicio. Y quiero que me escuche, señora del Río. Mire, yo llego a las doce y media, más o menos, del día sábado cuatro, y para eso ya había llamado al secretario general, al doctor Aldo León, para que notifique a todas las personas que habían estado en la vigencia y que me informen qué había sucedido. Ese es el motivo por el cual yo llego ese día. Además, todos los sábados llegaba yo a trabajar, sábado y domingo, porque en ese despacho no se descansa. ¿Hay registro de que usted trabaja normalmente? Debe haber registro, porque al final hay un personal que controla, que controla y, claro, a mí no me van a preguntar dónde va, qué va a ser. ¿Es distinto que uno vaya a su oficina, doctor Chavarriz, a terminar de hacer algo que queda pendiente, a que convoque a toda la oficina? No, en esta oportunidad... Porque ahí usted fue con sus asesores, con la señora de Negas, con su personal. Le reitero, pues, cité a todos por intermedio del secretario general, porque quería saber qué había sucedido, que cada uno me explicara. Porque tuve la queja de dos de ellos, que me dijeron que habían ingresado a sus oficinas sin mandato judicial. Habían abierto su puerta, el fiscal Pérez, no habían encontrado nada, y como no habían encontrado nada, procedió a la cara a otras dos puertas más, que no tenían autorización, con cargo a regularizarlo nuevamente con el juez Concepción Carguancho. De acuerdo. Usted estaba... En las imágenes se ve a la señora Rosa Venegas entrando con un guardia de seguridad a estas oficinas, romper los precintos de seguridad y salir con documentos. Nos estamos saliendo del contexto. Entonces, en ese momento, yo me reúno con todos en el directorio que tenemos en el despacho y les pido que me expliquen qué ha sucedido. El señor Pérez no entró en razones cuando le dijeron que no debía ingresar, porque ese es parte del despacho del fiscal de la Nación. Pero él no entendió lo que lo hicieron. Pues yo aprovecho las horas de la noche del día viernes y madrugada del día sábado. Pero usted está siendo cuestionado por haber... Porque se ha roto un lacrado. Más allá de que ese lacrado debió hacerse o no, lo cierto es que no se vio deslacrar. Así es. Entonces, nos hemos reunido con ellos. Me han dado las razones. Y el asunto es que yo me quedé con los abogados. Pues la señora no es abogado. Yo quería escuchar la versión de ellos para ver qué hacíamos, porque les expresé mi punto de vista de que no debieron haber ingresado. Pero, en fin, ya lo habían hecho. Nosotros hemos estado conversando cuando, haciendo memoria, la señora entraba y salía, porque ella era encargada del tema de prensa, porque es periodista, y entraba y salía. Pero en ningún momento se ha tomado ninguna decisión de que ella ingrese. Ella era la única mujer de un grupo de 14 hombres y que en la vida a ella se le va a decir que entre a la oficina. O sí. Además, yo le puedo decir, bueno, yo soy muy respetuoso de las damas. No creo que todos nosotros somos respetuosos de las damas. Curiosamente, a veces nuestra condición de mujer nos hace menos sospechosas, doctor. Sí, quizás, quizás. Pero no hablemos de subjetividades. Entonces, el asunto es que yo en ningún momento me he quedado a solas con ella, porque yo siempre, cuando quería algún trabajo de ella, le pedía a Duarte. Ella no dice que usted se quedó a solas con ella, pero ella dice que usted discutía con su equipo sobre cómo entrar a la oficina. Incluso se hace alusión a que si vamos por la ventana, vamos por aquí, vamos por allá. Y usted, y que eso, además, lo escuchaban los que estaban con usted y los que estaban fuera del despacho. Ahí déjame, porque yo he estado en todas las declaraciones. Y esa versión que de ella, en primer lugar, no es corroborada por nadie. Las personas a las que ella hace alusión han desmentido la versión que ella da. Pero mira, lo más importante, desde un punto de vista estrictamente físico, ya no de lo que ella pueda decir o se pueda discutir. Es materialmente imposible usar las ventanas del Ministerio Público por la forma que tienen y por el ángulo que tienen. Nadie entraba por esa ventana. Bueno, de hecho no lo hicieron, ¿no? No, y evidentemente... Pero eso no quiere decir... O sea, vamos... Ni siquiera era posible de ser discutido eso. Es una fantasía absoluta. Bajo la desesperación, cualquier cosa puede ser discutida, pero eso no lo vamos a probar acá. Lo interesante es que la señora Venegas da primero esta declaración que es rara, hay que decirlo, la primera que da, porque sale muy suelta de huesos a decir sí, hay unos objetos personales, si quieren vengan a mi casa. Cuando sabe que lo que ha hecho es gravísimo. Correcto. Y luego, las tres versiones siguientes de la señora Venegas... Después de 40 días. Después de 40 días. Usted, como juez fiscal, sabe que una persona puede tomarse un tiempo para decidir decir la verdad, para asesorarse, para darse cuenta que la estrategia que tomó para defenderse no es la mejor, que incriminarse no es una buena idea. O sea, no hay un plazo para eso. 40 días después da otra declaración en la que dice que usted la envió por esos papeles. Y cita personas que supuestamente estuvieron presentes y respaldan su versión. Nadie la respalda. La fiscal propone como primera evidencia de este hecho la declaración de la señora Venegas y además dice que la señora Venegas ha aportado pruebas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, registros de llamadas telefónicas y probablemente otras cosas de las que no tenemos conocimiento. No, no hay ningún aporte de llamadas telefónicas. Es más, un dato importantísimo. Cuando ella narra que había sido objeto de llamadas insistentes por el ex asesor, el señor Duarte, el señor Duarte ha declarado y ha señalado que nunca hizo ninguna llamada a ella y él ofreció su teléfono y que revisase sus llamadas a ver si las había hecho. Cuando se le pidió a ella exactamente lo mismo, ella dijo que ese día le habían robado su teléfono y que no lo había denunciado. Pero, doctor Rodríguez, para saber quién llamó a quién no necesitamos el aparato. Se va a la compañía telefónica, usted lo sabe mejor que yo, pide registro de llamadas, levantamiento de secreto de las comunicaciones y salen las llamadas y se acabó la carta. Así es. Pero lo que sucede es que ella, cuando se le pregunta cómo es que recibió las llamadas, dijo que estas llamadas habían sido efectuadas vía WhatsApp. Por lo tanto, no hay registro en telefónica. La única posibilidad de verificar si esas llamadas se hicieron vía WhatsApp es entregando el aparato. De acuerdo, vamos. Entonces, para ustedes no tendría mayor sustento, pero, ojo, usted entra con ella. ¿Cómo entra? O sea, entra al edificio con ella. Se reúne con ella. No entro. De acuerdo, llegan, pero salen todos juntos. Y ella sale con todo el documento, los documentos que había sacado. No documentos. No sacan nada. Tengo una pregunta, Patricia, porque cuando se interroga a las personas que estuvieron con ella y con el doctor conjuntamente y salieron por el ascensor, las preguntas fueron bien claras. ¿Usted vio que ella portaba documentación, alguna bolsa, algo? Nada, no llevó nada. Nada, llevó su bolso únicamente. Así es. Ah, bueno, pues llevó una cartera. Pero no, una cartera pequeña. No entraban supuestamente las bolsas que había extraído. Es discutible, porque, por último, la señora entra, está ahí y sale. O sea, no es que se fue, que se fue para... Por ejemplo, ¿dónde estuvo todo ese momento en que usted la perdieron de vista? Desconozco, porque yo tengo mi privado, tengo mi oficina, tengo mi directorio, tengo mi servicio higiénico y una pequeña cocinita donde yo me salimento. Con eso, ¿qué quiero decir? Que yo no tengo necesidad de salir a ningún pasadizo. Había más de... Había un grupo grande de personas. Y la señora se paseaba por una zona que estaba cerrada y que no se podía entrar y se salteaba la seguridad. ¿Así nomás solita? No, es que ella trabajaba allí. ¿Quién le iba a decir que no camine? Ella transitaba porque estaba en las oficinas. Lo que pasa es que esta prueba, doctor Chavarri, no tendría... O sea, no tendría mayor relevancia o no sería tan importante, a pesar de que las imágenes son bastante contundentes, que usted estuvo ahí el día que desapareció documentación de una oficina lacrada. No lo niego. Estuvo en el lugar de los hechos, o sea, es casi como de manual. Hay que ver el vínculo. Es que esto no sería suficiente, efectivamente, si no estuviera arropado por otros argumentos que presenta la fiscal en su... Pero es que sabe, señora Patricia, la fiscal de la Nación está únicamente tomando la versión de la señora Venegas, pero no toma, no recoge la versión de los demás testigos que indican que nunca recibieron ninguna directiva mía, ningún mandato mío, no estuve en el lugar de los hechos, en ningún momento me han visto en los pasadizos. A ver, ¿qué acababa de pasar con usted cuando ocurre este hecho? ¿Cómo? ¿Qué acababa de pasar con usted cuando ocurre este hecho? ¿El allanamiento? Esto ocurre el 5 de enero. El 4 de enero. El 4, ¿no? El 3 el allanamiento, el 4... Usted ya no era fiscal. Ya era fiscal de la Nación. ¿Cuándo ocurre el tema de los señores? Yo renuncio el 8 de enero. De acuerdo, pero ya hubiera ocurrido el tema de sacar a los fiscales Vela y... Eso fue el 31 de diciembre. Por supuesto. O sea, usted tenía en ese momento a los fiscales de la lucha anticorrupción, los había sacado, a pesar de que la población entera no quería que salieran y tenía toda la calle encima. Usted era una persona acorralada y, pues, supongo que desesperada por la situación que tenía que enfrentar. A ver, a usted le dicen que esto de sacar información, porque, ojo, hay una cosa que usted no está señalando. La fiscalía no entra a su oficina a buscar manzanas. La fiscalía deslacró la oficina para buscar documentos que ellos sabían, por dichos y colores eficaces, suponemos, que estaban ahí documentos relativos a Caico Fimori. ¿Ningún juez permite la entrada a una oficina si no hay un dato fuerte que van a buscar ahí? tiene usted una equivocación errada, porque en la notificación que hace Domingo Pérez para realizar la diligencia con la autorización del juez Carguancho, indebidamente, vuelvo a reiterar, dicen que de acuerdo a los informes que había desarrollado la DIBIAC, no sé qué tenía que ver la DIBIAC ahí, informe de inteligencia, o sea que DIBIAC ya había entrado a las oficinas del fiscal de la nación a indagar dónde quedaba ubicada la oficina del asesor Duarte, porque recibieron una información que Duarte guardaba no tenía nada ellos no guardan nada absolutamente entraron a buscar si había algo no terminaron su tarea y se fueron usted en ese momento tenía la calle saltándole encima además usted había tenido un comportamiento que hacía pensar a los fiscales que efectivamente estaba protegiendo por ejemplo había el acuerdo con la empresa Odebrecht un acuerdo que hoy día ha metido preso a todas las personas que hemos visto y que está logrando destapar la corrupción y usted insistía y insistía en que le dieran los detalles de ese acuerdo cuando se sabía que no se podía Usted utiliza un vocablo que no es el debido porque usted dice que yo insistía en saberlo del acuerdo el acuerdo hubo un cuestionamiento de toda la población y de toda la de toda la colectividad jurídica en el sentido y únicamente en el extremo de la imposición de la posible reparación civil eso todo el mundo lo sabía porque desde 3500 bajaron hasta 610 millones había un cuestionamiento no solamente de la sociedad civil de la colectividad sino también de los propios congresistas que me solicitaban qué está pasando o sea le piden al director de la institución le di oiga qué está pasando con sus fiscales por qué pasa esto yo no le pedía a ellos qué diligencia van a hacer a quién van a meter preso a quién piden a quién van a liberar yo les pedía únicamente que me den en términos generales la forma como se había desarrollado esa tratativa dígame un fiscal de la nación no le puede pedir informe a un fiscal un fiscal de la nación no puede pedir información sobre un acuerdo secreto que si usted se entera de algo si es secreto y en la condición de firmar un acuerdo y no lo digo yo doctor Chávarri no solo lo dice el fiscal Vela lo dijeron muchísimos magistrados muchísimos abogados señalaron que si usted recibe esa información las probabilidades de que se cayera el acuerdo eran altísimas y usted dale yo era el más interesado que esto fuera exitoso porque si yo estaba en la institución era para para cautelar los intereses no se comportó así pidió información sobre un acuerdo que no se podía pedir información destituyó a los dos fiscales lo cesó a los dos fiscales que eran los que más habían avanzado en la investigación y usted me dice ¿cómo sabe usted si yo soy fiscal era fiscal de la nación y yo tenía mayor información ¿qué podía hacer yo con dos fiscales que no informaban que no daban cuenta de los demás ¿sabe cuál es la mejor prueba doctor Chávarri que usted estaba por lo menos yendo en contra de la corriente porque no voy a calificar lo que estaba pasando que esos dos usted ya no es fiscal de la nación y esos dos fiscales han logrado desarticular una de las mafias de corrupción más grandes que hemos tenido en el país usted dice la visión que tiene yo le respondo lo que usted dice pero esto se pudo haber avanzado más hay como 12 casos emblemáticos que únicamente han movilizado dos y yo quería saber por qué razón los otros 10 no se movilizaban que estaban estancados durante muchos años sítenme usted algún país en que tiene a todos sus expresidentes vivos todos con presión preventiva con arresto domiciliario o con algún proceso yo no estoy en contra de eso ¿qué le parece? a ver ¿cómo evalúa usted la labor de los fiscales vela y perez el día de hoy? bueno no sé qué estarán haciendo porque yo no estoy en el cargo si a mí hasta yo sé qué están haciendo no, no, no hay cosas que ya se han visto se han realizado ¿por qué? por el propio peso de la señora la ex alcaldesa cae porque ya hace dos años ya se tenía todo ¿pero qué le parece el trabajo que han hecho? ¿qué le parece los resultados del acuerdo por el que usted estaba tan preocupado hay que decir tan preocupado como estaban los fujimoristas los apristas y todos los involucrados ¿acaso se ha aprobado ese acuerdo para que usted diga que es exitoso por el acuerdo? ¿acaso no está hablando el señor Barata gracias a ese acuerdo señor Chavarri? dígame ya se aprobó por el juez de acá de Perú ¿acaso no están la señora Susana Villarán en compisión por el mismo caso ¿acaso no está funcionando eso de lo que usted estaba tan preocupado? estaba preocupado porque es mi cargo yo era el director el jefe de la institución y tenía que saber qué pasaba a mí los congresistas me oficia a mí me decía doctor ¿qué está pasando con este caso? solo para dar una idea para que Pati lo tenga claro y es importante Pati cuando el doctor emite el oficio pidiendo información general de los términos de la reparación en el acuerdo el acuerdo el acuerdo borrador por llamarlo de alguna manera el preacuerdo había sido publicado en IDL entonces el día 8 así es eso es antes del oficio que envía el doctor Chavarri yo envío un oficio el día 17 de diciembre y el 8 está publicado en la página de IDL una persona puede a ver considerar que no se violó la confidencialidad si la vía por donde sale una información es no oficial pero si usted que es fiscal de la nación que es oficial que puede usar esa información para otras cosas coge o pide una información que compromete mínimamente doctor Chavarri mínimamente el trabajo que está haciendo su gente para desarticular la corrupción en el país discúlpeme la señora Ava los va a tener que demostrarlo esto es simplemente un presupuesto sobre el que estamos hablando pero tampoco es que no tenga ningún sustento quedemos ahí tampoco es que no tenga ningún sustento es terriblemente subjetivo porque la información que se pide no es el detalle del contenido de la colaboración y eso es importante el oficio no pide detalles porque si pide ese detalle estaría plenamente de acuerdo contigo que está interfiriendo en la labor el oficio lo que está pidiendo es a raíz de lo que ha sido entonces peor porque si ya sabíamos cuáles eran las generalidades la única función de pedir más información sobre los fiscales era ejercer una presión que no necesitaba ¿qué presión? la presión de yo soy tu jefe a mí me lo das que fue disculpe doctor Chavarri no le pidió el acuerdo es que ese es un error nunca se pidió que se remite el acuerdo no es lo que entiende la fiscal Avalos no es lo que ha entendido y está el oficio ahí que lo dice pero es también muy subjetivo decir no no estábamos pidiendo nada especial además pedí y no me dieron ninguna información claro que no le dieron menos mal no le dieron doctor Chavarri no imagínese menos mal no le dieron si hubiera caído el acuerdo hoy no tendríamos nada no 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 usted está equivocada seguro que está equivocada doctor Chavarri están trabajando con lo que ya ha caído por su propio peso lo cierto es que parecemos que somos muchos los equivocados pero en todo caso no soy yo quien lo va a juzgar ni quien va a declarar si usted es culpable o no estamos tratando de entender la lógica que plantea la señora Avalos ella también ha dicho que a este a esto hay que sumarle el hecho de que había una suerte de involucramiento o mutuo apoyo entre fuerza popular y su figura posee aquí el tema yo si sostengo es más complicado de probar ¿por qué? porque usted era un fiscal de la nación recientemente elegido que generaba muchísimos divisiones y efectivamente había una parte de la población que lo apoyaba y otra parte que lo rechazaba el problema es que la parte de la población que lo defendía y lo defendía a rajatabla tenía una representación importantísima en el congreso y lo blindaban ¿y mi culpa? no es su culpa pero había una un claro o sea una clara relación entre que raro que los que están más preocupados por las investigaciones que están llevando a cabo los fiscales que usted cesó sean justamente los que lo apoyen y estén dispuestos a protegerlo a eso sumémosle el hecho de que había comunicaciones explícitas dentro del grupo fujimorista en que decían que usted tenía que ser apoyado porque usted era un hombre que les convenía ¿no? es que esas comunicaciones tienen un sesgo Patricia y un sesgo muy importante porque esas comunicaciones hablan de que tenían algún tipo de simpatía con el doctor Chavarri pero la conclusión a la que lleva la doctora Avalos es una conclusión absolutamente absurda porque dice ya en el chat se menciona que le tenían simpatía ¿de ahí donde se puede llegar a concluir que ellos fueron los que lo apoyaron para ser fiscal de la nación es con lo que se llama los cuellos blancos y el grupo que existía dentro del poder judicial ¿no es cierto? con sus ramificaciones en el Consejo Nacional de Magistratura para colocar determinados jueces en determinados lugares sobre eso le voy a pedir que nos espera un ratito para dilucidar ese punto pero ya vamos por repito acá estamos tratando de entrar en la lógica de la señora Avalos que también es un poco la lógica que comparten una cantidad de ciudadanos no todos así que agradezco su paciencia doctor Chavarri vamos a una pausa regresamos en brevísimos instantes Estabas esperando los días de descuento viaja a cualquier destino con 20% de descuento en vuelos alojamientos y paquetes pagando con tarjetas Ripley y O exclusivo por la app compra fácil y rápido desde donde quieras despegar vivir viajando otro año lleno de retos y trabajo ha sido duro pero el negocio va quedando listo en mi camino siempre está Cajarejipa que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada sabemos por qué chambeas Caja Arequipa impulsando tu bienestar ¿Qué idioma habla el Perú? ¿Qué idioma habla el Perú? El Perú no solo habla español revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia 27 de mayo Día de las Lenguas Originarias del Perú junto a Plus Petrol y RPP Estabas esperando los días de descuento Vuela Miami desde 309 dólares Prece exclusivo con tarjetas Ripley y O desde la app del 13 al 17 de mayo Compra fácil y rápido desde donde quieras Despegar Vivir viajando Para la mejor enfermera Maestra Maestra No existe el regalo ideal pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola Y en el mes de mamá en la clínica Cayetano Heredia tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos ecografías y mamografías Clínica Cayetano Heredia Acabó la espera Del 13 al 17 de mayo Días de descuento en despegar Vuela directo a Madrid desde 690 dólares Precio exclusivo con tarjetas Ripley y O desde la app Compra fácil y rápido desde donde quieras Despegar Vivir viajando Conversando con el doctor Pedro Gonzalo Chavarri fiscal supremo de nuestro país ex fiscal de la nación que hoy día enfrenta una difícil situación porque está enfrentando una acusación hecha por la fiscal de la nación la señora Ábalos La señora Ábalos, gracias Muchos nombres el día de hoy Y también porque Juan Cheput, el congresista ha presentado un informe en el Congreso sobre varios de los casos en los que se le investiga Un informe que además recomienda su destitución e inhabilitación por 10 años Nos estamos centrando en el caso que es más conocido en la fiscal Ábalos porque la fiscal Zoraida Ábalos porque es del que conocemos todos los pormenores El de Juan Cheput ha sido entregado recién el día de hoy Decíamos que la relación La fiscal Ábalos trata de establecer una presunta relación entre el apoyo que se da entre el fujimorismo y su gestión como fiscal Lo que pasa es que a ver si aquí me ayudan porque ustedes son los abogados yo no No para todo necesitamos un video No para todo necesitamos un chat No para todo necesitamos una grabación Si no el derecho no hubiera existido y nunca hubiéramos podido meter a ningún criminal preso en épocas antiguas Pero lo que hay son indicios, comportamientos y resultados que nos pueden llevar a establecer conexiones Entonces no es descabellado que la señora Zoraida Ábalos teniendo este chat de la bótica viendo el comportamiento de los congresistas fujimoristas en el Congreso y en todos los espacios de opinión pública determinen que efectivamente había una componenda o una relación entre usted y uno de los grupos políticos cuya lideresa estaba siendo investigada cuyos papeles de esa investigación estaban supuestamente en su oficina O sea, los fiscales tenían una certeza más o menos fuerte de que había un vínculo Si no, ¿para qué iban a meterse a su oficina y a lacrarla y todo lo demás? Es importante que el doctor lo aclare pero igual te lo menciono Es que esa sofinas no se guarda información de ningún caso Es más algo que es trascendental y es importante El doctor Chavarri uno, no es competente dos, no tramitaba ninguna investigación de Keiko Fujimori Entonces, ¿qué papeles va a tener de una investigación que no está a su cargo y no se tramitaba ante la Fiscalía de Nación? Eso lo tendrá que preguntárselo al doctor Pérez que era el que buscaba en esas oficinas Pero lo cierto es que si yo busco algo que están escondiendo no lo busco en un lugar donde lo deberían guardar sino probablemente lo busco en un lugar donde no lo deberían guardar Pero mira Había una mala información aquí pues había una distorsión de todo esto El despacho de la Fiscalía de Nación no recibe documentación de las fiscalías especializadas Eso va directamente a donde ellos Ellos tienen una mesa especial una mesa de partes especial diseñada para tal efecto con controles estrictos Eso ingresa a la hora el minuto y únicamente lo recepcionan ellos De acuerdo Pero estamos hablando en un mundo ideal donde nadie está haciendo cosas indebidas Yo sospecho que lo que estaba buscando Fiscalía era documentos que usted no debía tener no debía tener guardados Estaban equivocados Pero no me va a negar que de los grupos políticos que había los distintos el fujimorismo era de los que defendía su presencia en la Fiscalía ¿Eso es delito que un grupo No, pero si ese grupo está siendo investigado es un indicio Entonces ¿En qué país estamos? están siendo investigados Sí, pero no todos apoyan al doctor Chavarri de esa manera Ahora Usted no me va a pedir que el señor Gino Costa me apoye porque el señor desde que yo juramente le ha puesto las denuncias que ha querido Lo que pasa es que ahí ahorita llegamos a su juramentación Otros elementos que la señora Ábalos justifica porque lo que la señora Ábalos dice El deslacrado de la oficina es la última línea ¿No es cierto? De una serie de intentos por interferir una investigación Y una de las más fuertes es la presión que existía sobre los grupos investigados para que salieran Bela y Pérez de los casos porque los tenían los tenían pues a todos en vereda Usted lo consuma de la manera más clara Ahí no tenía nada que discutir Los grupos investigados querían la cabeza de Bela y Pérez y doctor Chávez usted se las puso en bandeja y se las entregó como regalo de año nuevo No es así No es así señora del Río Ellos ya venían con una serie de actuaciones en una falta de respeto a la jerarquía institucional El señor Pérez se ha ido al extranjero a hablar mal de mi persona El señor Pérez ha aprovechado cualquier tribuna para distorsionar la imagen mía desde que yo asumí el cargo no sé en base a qué pero ya después más o menos ya sospechamos el interés que tenían que yo deje el cargo pero el asunto es que ya yo estaba lo dije en el Congreso en la última sesión y yo estaba ya me habían colmado porque el hecho que no solamente que no me den respuesta a los oficios sino era el hecho de la falta de respeto y también el direccionamiento que estaban haciendo con algunos casos ¿A qué se refiere? Porque ese es un punto clave en su defensa Usted dice que lo sacó porque direccionaba las acciones hacia ciertos casos ¿Hacia cuáles? El caso del señor Alán García y de la señora Keiko y los demás olvidaron Y no estaba pero Pablo que casi lo meten preso en camilla a la cárcel y no está Susana Villarán también ahorita Bueno, eso fue después Bueno, pues señor Chavarri pero justamente usted los quería sacar a la mitad de su trabajo No, no, no Si usted piensa que las personas somos imprescindibles no es así pues estamos equivocados Cualquier persona podría haber ocupado ese cargo Entonces, ¿por qué usted insistía en quedarse en un cargo cuando su persona su persona había generado tanto problema tanto problema que le hacía más daño a la institución a usted? ¿Por qué? La única respuesta sería porque tenía intereses que defender intereses que lo involucraban a usted porque esa es la parte más complicada de la denuncia Yo entiendo que el caso Cuellos Blancos es sumamente complejo y tiene muchísimas aristas pero es por ahí por donde empieza la sospecha doctor Chavarri ¿El Cuellos Blancos? Exactamente Usted lo sabe perfectamente Yo lo voy a explicar Y ahí otra vez la fiscal Avalos se basa sobre cosas y acciones que usted hizo no cosas que se inventó ¿Con los Cuellos Blancos? Usted negó relaciones de personas vinculadas a los Cuellos Blancos ¿Pero quiénes son los Cuellos Blancos? El señor Inostrosa para empezar ¿Pero yo acaso sabía cuando yo fui presidente de la Academia de la Magistratura el señor era el vicepresidente y yo sabía que él tenía juntas se relacionaba con otras personas? Usted dijo que no tenía una relación cercana a él y los audios dijo que lo conocía y que tenía una relación de respeto me lo dijo Así es ¿Y los audios? Hermanito Pero es un término coloquial es como decir en México oye mi cuate porque es la banda de los cuates No, no puede ser Pero Julio me vio de la universidad y no nos tratamos hermanito O sea hay un tipo de trato y usted además denota un nivel de coordinación con el señor Inostrosa como por ejemplo el apoyo que necesitaba para su elección como fiscal Yo nunca le pedí apoyo a este señor nunca le pedí porque yo ya tenía mi designación acordada desde el 2015 Usted lo escogen o sea el 7 de junio del 2018 ¿No es cierto? Es usted fiscal de la Nación Ahí lo juran pero el 3 de julio es ratificado por unanimidad ¿No es cierto? Sí, sí Ok El 19 de julio aparece el primer audio y el 20 de julio Juramento Usted juramento Y usted juramenta ya con un audio aparecido Y justamente los cuestionamientos empiezan cuando usted ya había sido elegido Pero qué audio Díganos Si te lo tiene anotado Yo le explico de qué audio se trataba A ver ¿Los audios en qué? No, uno nomás fue el único con el cual trataron de impedir mi juramentación ¿El audio con el señor Inostrosa? Claro El que me pide una constancia de que no tenía que no tenía denuncias por enriquecimiento ilícito que es exclusividad del despacho de la Fiscalía de la Nación ¿Y por qué me lo pide a mí? Porque yo estaba encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación El audio en el que le pide el señor Inostrosa o en el que habla con el señor Inostrosa para tener una reunión con periodistas para poder Eso salió después Eso salió después Para tener una reunión con periodistas para que apoyaran su candidatura No, no, no Perdón Para conseguir que en los medios no lo atacaran Ya me estaban atacando Dijo usted que no conocía al señor Camayo El señor Camayo que está involucrado en todas estas relaciones con todos estos coches mafiosos Eso se supo después Usted dijo que no lo conocía y había tenido una reunión en su casa La única La única Le dijo que no lo conocía Dijo que la primera vez que lo vio fue en su casa Dijo que no lo conocía y después tuvo que reconocer que había mentido Es la única Sí, admito Es la única vez Tenemos buena memoria Pero ese almuerzo no implicaba nada Absolutamente Entonces vamos a hacer una recopilación Doctor Chavarri Usted tiene Ojo que además cuando se hizo evidente su relación con el señor Inostrosa usted recién se o sea se replegó para no tener que ser usted quien lo investigaba y eso ocurre en agosto cuando ya había pasado todo esto porque usted iba a investigar al señor César Inostrosa con el que decía no tenía mayor relación Me excusé pues por eso Se excusó cuando le salieron todos los audios de los que usted había negado tener mayor relación Únicamente apareció el audio en la que me pida la constancia y luego el audio Doctor Chavarri para que entienda para que entienda el público usted por el cargo que tiene era el único que podía investigar al señor Inostrosa a menos que usted delegara eso en alguien más usted negaba tener una relación con él cercana le tuvieron que aparecer todos esos audios para que usted dijera si está bien ok relación tenemos me retiro pero la relación que teníamos la relación laboral que yo trabajé con él en la Academia de la Magistratura y que lo conocía lo he visto en el Poder Judicial esporádicamente nos hemos reunido en eventos académicos en eventos institucionales pero el señor Inostrosa le pedía según teorías que la señora los va a tener que corroborar al señor Orlando Vázquez presidente del Consejo Nacional de la Magistratura reunirse para verlo de su ratificación eso también es absolutamente y completamente ilegal eso está en los audios de Inostrosa con Orlando Vázquez si usted me muestra ahora el documento que iban a hablar de mi ratificación pues estamos mal no perdón se iban a reunir y usted se iba a reunir con Vázquez cuando ya había empezado el proceso de ratificación ¿sí o no? pero me iba a reunir ¿por qué? yo era parte del Acuerdo Nacional Ministro de Justicia el presidente del Poder Judicial el fiscal de la Nación el presidente del CNM que es el señor Velázquez y yo disculpenme no vamos a leer todo porque no acabamos nunca pero en la conversación nadie habla nadie habla no vamos a reunir para el Acuerdo Nacional nadie dice eso el audio el audio es del día donde sale esta reunión y donde está el doctor Chavarri está la foto y publicado en el Acuerdo Nacional al lado del señor Velázquez a ver Julio el audio dice nos vamos a reunir con nuestro amigo de tal para el asunto que tú ya sabes ojalá le hubiera dicho doctor tenemos un asunto pendiente por el tema del Acuerdo Nacional aquí nadie estaría discutiendo nada tú ves la foto la fecha de la foto y ves el audio y te das cuenta que es exactamente la misma fecha entonces a ver otra vez recapitulamos usted negó una relación con el señor César Inostrosa que después se hizo claro no le he negado señora de acuerdo disculpe la relativizó dijo que no era una relación cercana y el señor César Inostrosa está claramente se ha huido del país y no se habría ido es el problema de él no tan de él fíjese es el problema de todos los que estuvieron alrededor de él y que ayudaron y que colaboraron en que se tejiera un sistema de justicia mafioso es lo que usted dice pero a mí no me consta es que ese es el problema le tenía que constar le tenía que constar porque usted era fiscal de la nación y cuando le tenía que constar lo que hizo fue de alguna manera y por eso esas acusaciones las tiene hoy en día entorpecer las labores de las personas que lo estaban tratando de no relacione una cosa con otra no tiene ningún tipo de vinculación con Nostrosa llegó inmediatamente si Nostrosa no tuvo una medida más drástica no es responsabilidad del señor César Inostrosa porque había un fiscal encargado de ese caso el doctor Chavarri jura como fiscal de la nación cuando han aparecido audios que lo vinculan a personas que forman una banda criminal dentro del poder judicial ¿qué es lo que usted dice una banda criminal? no lo dice la señora no lo dice la fiscal no yo le voy a decir Sandra Castro usted me va usted me obliga mira que buena pregunta Pati la fiscal Sandra Castro y las emisiones del Callao comienzan en mayo del año pasado ¿correcto? sí supuestamente una organización criminal de la que el doctor Chavarri era parte ¿qué otra prueba hay después de un año de investigación? se preguntó la señora Castro lo cierto ¿tú crees que si no hubiese otra prueba no se habría presentado y no se habría filtrado como se filtra todo en contra del doctor Chavarri? no seamos ingenuos porque se filtra todo yo bajo ese criterio pero Pablo Cuchins que hace un año era inocente y bajo ese criterio Alan García hace dos años no había recibido plata es decir que no haya aparecido la prueba no quiere decir que no exista ¿está la investigación abierta así o no? técnicamente no existe porque si no se presenta ¿por qué va a existir? pero la investigación está abierta ¿sí o no? ¿en buena hora? entonces al señor se le investiga el día de hoy por pertenecer a esa investigación criminal no se le está investigando todavía puede que no lo sea pero por eso se le está investigando es el pedido de Cheput no es la denuncia pero es el trabajo que estaba haciendo la señora Sandra Castro ¿sí o no? no, no les compete pero además no le compete pero más allá de eso la versión de la fiscal de la nación en este caso es una versión subjetiva porque le está dando credibilidad como tú dices a un chat del 20 de julio para dar respaldo a un fiscal de la nación que ya lo era a un fiscal de la nación que ha jurado que ya lo era que ha jurado que ya lo era después sí, claro pero el problema julio es que ¿por qué le voy a creer a la señora Venegas y no a las otras 18 personas que han declarado? porque no solo es la señora Venegas es la señora Venegas haber separado a los fiscales haber pedido el documento de Odebre además todo eso son competencias que le corresponden al cargo ¿sabe cuál es el problema doctor Chavarri? es que no estamos mezclando todo forma parte del mismo problema yo no lo estoy juzgando no creo que la señora Avalos es bueno si no estaría condenada yo creo ni siquiera sabría cómo hacerlo yo creo que yo estoy recogiendo las informaciones que han ido saliendo que constituyen la lógica de la señora Avalos si esto se cae porque no está bien sustentado usted saldrá bien librado pero que hay una lógica en esta argumentación la hay pero esa lógica no es lógica propia de un fiscal de la nación que trabaja sobre lo que cree que puede haber sucedido un fiscal trabaja sobre indicios objetivos no indicios que tienen un grado subjetivo a ver otra vez ¿por qué son subjetivos? al señor Chavarri ¿por qué son subjetivos? a ver el fiscal de la nación es capaz de remover a los fiscales que él estime conveniente ese es su potencial si él hace lo que la ley le permite hacer ¿cómo lo voy a calificar como irregular? si él hace eso porque le parece que es una decisión para la cual está facultado perfecto si lo hace para obstruir la justicia no está bien pues Julio el hecho de que tú hagas algo para lo que está facultado esta discusión es realmente filosófica y ridícula de verdad te acuerdo lo que dice el código penal si una persona está facultada de realizar un acto por derecho no puede cometer delito entonces si el doctor Chavarri tiene la facultad para remover a una persona como si no estuviera perdón si el doctor Chavarri si usted hubiera separado a los fiscales Vela y Pérez porque quería proteger a un grupo político porque no le parecía como estaban actuando porque quería ocultar casos de corrupción como dentro de sus funciones ¿está facultado para hacerlo? ¿no es delito? no puede por supuesto si ahí muestra la intención el dolo pero tendría que probar eso ¿qué es lo que se está intentando probar? a ver otra vez empecemos el fiscal Chavarri lo eligen pero al momento que van a nombrarlo en el acto del nombramiento el día anterior sale un audio que empieza a girar con respecto a la posibilidad de que haya una organización criminal dentro del Poder Judicial ¿para qué? para impedir que ellos juren el grupo que decide vamos a defender a este señor es el grupo que está más comprometido inicialmente porque ahora hay otros que están más comprometidos con la lucha anticorrupción además es el grupo que tiene a la señora al fiscal Pérez saltándole en la oreja a la señora Keiko Fujimori todos los avances que se hacen en función de ese caso doctor Chavarri todos usted los cuestiona todos ¿cómo era? el informe si los fiscales hacían esto o lo otro ¿qué informe? el informe perdón el acuerdo si los fiscales hacían esto o lo otro lo sacó el 31 de enero contra todo lo que decía la población lo retiró señora ¿el acuerdo estaba vinculado a la señora Fujimori? ¿el acuerdo estaba vinculado a la... por supuesto que sí el señor Barata podía decir cuánta plata le había dado a la señora Fujimori podía decir dice usted no pues cuánta plata le había dado no, no mire Pati con lo que tú has cerrado sí me parece bien importante que se zanje radicalmente un fiscal no puede resolver de acuerdo a lo que la opinión pública quiere ese sería el más grave error sería la dictadura de la masa y para eso tú tienes personas que se forman se capacitan para tomar decisiones que pueden ser absolutamente ante la masa la masa no las va a aprobar pero eso no te convierte en una persona que no actúa de acuerdo a sus facultades de acuerdo pero yo creo que si fuera uno solo de estos casos por separado desgraciadamente o sea si fuera uno solo de estos casos el doctor Chávez ya habría razón pero la con todos estos casos puestos uno tras otro no lo ayudaron el doctor Chávez repito acá no lo vamos a resolver felimente yo lo voy a matar la guiatina la lógica que tú planteas y que me parece importante es un razonamiento absolutamente aceptable pero así como tú lo interpretas en un sentido nosotros lo interpretamos en otro sentido y es igualmente válido racionalmente hablando para eso el derecho no se hace sobre la base de la lógica la lógica de cuadernos sobre la base de hechos pero los hechos pueden ser interpretados de otra manera y si los hechos son interpretados si los hechos son interpretados válidamente de otra manera lo que dice la regla es que eso no es un indicio el indicio para que tenga esa contundencia solo puede ser interpretado en un solo sentido si yo puedo interpretar ese indicio ambivalentemente deja de ser un indicio válido lo dice San Martín así de claro si ese indicio me permite decir X pero a la vez me permite decir no X ya no es indicio demasiados indicios dicen demasiadas cosas parecidas pero interpretables en ambos sentidos repito esto para esto hay gente especializada yo simplemente estoy siguiendo el razonamiento de la señora y ustedes lo están cuestionando lo que es para eso está errado yo te diría que está errado porque es un enfoque de acuerdo dos preguntas para salir del expediente que es más complicado este para mí no es complicado me imagino porque no he intervenido yo es esto ahora el congreso archivó una denuncia sobre esta investigación pero si ustedes leen las declaraciones de todos los congresistas incluida la señora Rosa Bartra dicen nosotros no lo hemos tocado ni lo vamos a investigar porque hay una denuncia que se está haciendo en fiscalía cuando llegue la denuncia de fiscalía le daremos curso lo más probable es que le den curso usted considera que va a ser justa esa decisión del congreso yo siempre yo respeto a las instituciones y si el congreso es la institución competente para hacerlo hay que someterse somos ciudadanos peruanos hay que someterse y si me dan la razón no van a decir que me han blindado y si no me la dan yo no me voy a poner a llorar claro me voy a preocupar pero tengo que someterme yo no me voy a fugar porque en mi conciencia eso debe quedar en claro no tengo temor a nada está además el informe del señor Cheput que además pide inhabilitación y inhabilitación por bienes él ya tiene un formato para hacer sus denuncias esperemos que la cordura pues prime en la subcomisión y la decisión que tomen pues hay que respetarla y además eso tiene que subir al pleno no primero tiene que pasar por la subcomisión a la conciencia de conciencia y de ahí a la comisión permanente y de ahí al pleno su argumento fiscal Chávez es que usted no hizo nada malo y que así es y que lo han entonces y que han interpretado mal sus actos y que han hecho una suerte de juntar todas las cosas que supuestamente usted ha hecho mal ponerles una lógica que no existe y sacarlo de su puesto una cosa es sacar a alguien del puesto de fiscal de la nación usted ya no es fiscal de la nación usted es fiscal supremo pero cuando se persigue a esa persona y se le abren toda esta cantidad de investigaciones pues tiene un montón de investigaciones abiertas que son repetitivas ya le dije de acuerdo pero son varias por distintos presupuestos es difícil pensar tanta gente vengándose de usted doctor Chávez tanta gente que le ha hecho usted a Juan Cheput que le ha hecho a la fiscal Ábalos habría que preguntarle a ellos porque yo desde que juramente el señor Cheput y muchos congresistas ya conocidos que son precisamente los que no son la mayoría como usted dice hablando de mayorías y minorías se han estado constantemente poniendo denuncias y repitiendo las mismas denuncias usted empezó y yo sé que esto le molesta porque usted ha dicho 150 veces que sí que fue un error pero es importante que le diga usted empezó casi casi su labor como fiscal en la nación con una mentira y bueno pues ya la rectifique y acepté pero por qué tendríamos y por qué tenemos que seguir con lo mismo eso no me hace a mí partícipe de una organización criminal si hubiera sido una mentira sonza una mentira blanca es sonza pues señora es sonza porque usted negaba la relación de una serie de personas es sonza es sonza ese argumento es tonta no tiene argumentación no tiene no tiene un contenido penal que si bien es cierto podría tener un contenido ético eso sí lo entiendo pero lo dije la mentira en sí misma no tiene un contenido penal lo que tiene un contenido penal es la relación que usted negaba tener con estas personas si es que realmente la tenía y su respuesta y su mentira desvió la atención de una sospecha que existía ¿por qué desvió la atención? sospecha que después se fue afianzando con cada decisión que usted bueno ya lo vieron pues a Chavarri con el hombre que miente siempre solamente por una sola mentira no por las decisiones que toma después pati mira la afirmación que te hace que a veces muy interesante porque la relación con estas personas la audiencia de España ha dicho que esas relaciones esas formas de tratar el uso de esos vocablos no constituyen de ninguna manera organización criminal de acuerdo y han hecho un razonamiento de fondo muy estructurado pero con lo que se basa más fuerte porque no es solo ese argumento son seis argumentos efectivamente además para un español es bien difícil saber cuál es el lenguaje familiar que se utiliza en Perú es difícil estamos familiarizados con nosotros más de lo que queremos yo soy lingüista y te puedo decir que tú no puedes necesariamente saber qué grado de familiaridad existe en una conversación con un viejo que ni siquiera es el tuyo pero discutible el tema es que lo que dice claramente la resolución española es no pues no puede haber organización criminal porque el congreso ya le salvó el pellejo a todos ese es uno de los argumentos son seis no podemos decir que ese uno es el central el central para la autoridad española ha sido bien claro el central es cómo es que se establece la existencia de una organización criminal cuáles son sus requisitos y esos requisitos no están así lo he dicho más allá de que el congreso lo haya o no haya hecho es que lo que hace la España no es absolver al señor César y nosotros no 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 simplemente dicen que para ellos la definición ahí no entienden que hay una organización criminal estamos hablando de la definición de la organización criminal y el doctor Chávez no está siendo juzgado por la justicia española sino por la justicia pero a lo que me refiero esa es una corte absolutamente independiente descontaminada políticamente lo que sucede en el Perú debe ser y es estadísticamente hablando uno de los seis poderes judiciales más reputados a nivel mundial y ese poder y ese poder reputado a nivel mundial lo que hace es un análisis de la imputación que tiene Nostrosa lo va a usar lo va a usar doctor Rodríguez para defender no 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 yo necesito esos argumentos no 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 digo porque en juicio va a tener que presentar distintos argumentos pero los argumentos son técnicos el argumento técnico utilizado por la corte es básicamente eso eso es lo que tú lo que pasa es que había esta duda de si esa resolución española iba a ser usada por los abogados que defendían a este no necesitamos usar eso porque lo que cita la resolución española es lo que se conoce en derecho como dogmática es lo que han escrito muchas personas es lo que han decidido muchos tribunales y lo que está utilizando el tribunal europeo en el caso español es básicamente eso y ese mismo argumento de definición y de contenido es el que se tiene que utilizar acá porque tenemos la misma raíz y por ende esos argumentos lo que están diciendo claramente es que eso no funciona así estáis arrodillados tener el sistema de justicia que tiene España y nos parecemos así que no es igual señora patricia a propósito los profesores los profesores que tenemos actualmente en la academia en la magistratura catedráticos eminencias vienen de España nos orientan vienen alemanes también pero básicamente España no solamente por el idioma sino por el enfoque que le damos y porque nuestro código procesal penal además se ha basado que bueno que bueno ella sí comportamos ahora yo le voy a decir una hermana de abogado pues a ver doctor Chavarria una última pregunta antes que termine yo voy a me lo complemento si se gusta Julio esta historia de los cuellos blancos esto nace con una investigación en el callado de esas mafias que se iniciaron con la droga con los problemas que ya sabemos que han ocurrido con el gobierno regional en el callado han habido algunos magistrados relacionados con estas bandas César Inostrosa trabajó hoy como presidente de la corte como juez superior muchos años entonces de ahí nace todo una serie de situaciones que han permitido hacer un seguimiento y que se han desencajado con presuntamente la vinculación que tiene no digo mala o buena de César no conozco su vida personal entonces había un seguimiento hoy en día esta red esta red entre comillas se dice que se extendió hasta el norte cae un por el último motivo porque corrupción hay en todo sitio y siempre la ha habido lo ha habido y yo he luchado contra ello también yo soy jefe de control interno y he metido en la reja a varios jueces y fiscales y entonces a mí nadie me va a decir que no que yo no he luchado contra la corrupción entonces interviene un juez cobrando recibiendo dinero en fin y dice cuello blanco o sea la organización ya se extendió a la Unión Nacional cuando realmente no existe esa vinculación yo por los conocimientos que tengo con la experiencia que tengo con los 41 años de servicio que voy a cumplir el primero de julio puedo decirle abiertamente que esto ha sido una justificación del gobierno para efectuar la organización de la justicia en buena hora que se haga en buena hora que se haga pero que no se magnifique y